Anoche, madre e hija quedaron con graves quemaduras tras un ataque con algún tipo de ácido que se está investigando. Es un hecho confuso, Andrés, porque ocurrió en el norte de Guayaquil. Vean un poco cómo se da esta historia y las lamentables consecuencias. La conmoción y el silencio preponderaba en la tercera etapa de los Vergeles, en el norte de Guayaquil. En el lugar, la ropa de una mujer y de su hija de seis años evidenciaba el ataque de algún tipo de ácido. Ambas quedaron gravemente heridas y fueron trasladadas de emergencia a una casa de salud. Acudimos a un llamado de auxilio por parte de moradores del sector, indicando que había una señora que presentaba algún tipo de quemadura en su rostro por algún tipo de sustancia. Lo único que se tiene datos de la señora, que la señora se encuentra en el hospital Bernaza, y acompañada de su hija, que también posee quemaduras de un poco nivel, y la señora se encuentra también con unas quemaduras, más o menos dicen de un 50%. Según versiones de los testigos, una persona esperaba a la mujer cuando de repente le lanzó el químico que también afectó a la pequeña. A la señora que está en su casa, golpea la puerta y le tira ácido a la señora. Por último que no afecte. Por último que no afecte hasta la hermanita menor. ¿Y qué sabrá? Problemas familiares, nadie sabe qué ha pasado. La policía investiga el caso y analizará qué tipo de líquido habría causado las lesiones en la mujer y su hija. Ambas están con pronóstico reservado en los centros de salud donde permanecen. Andrés, un poco son las versiones de los testigos que se conocen, es decir, cuando se acerca alguien a la puerta, algo de conversación y de repente le lanzan este líquido. Lo que a mí realmente me llama la atención, Andrés, más allá de que es totalmente deplorable, un hecho violento y agresivo como este, es que se haya encontrado una niña de 6 años allí, justamente con esta persona, y que hayan afectado también a esta niña de 6 años, los niños enfermos, más vulnerables, en estas condiciones. Y que hoy estemos hablando de que esté en un hospital su madre, pero también la niña, afectada con este, no sé, ácido, supuestamente, aparentemente sería lo que podría ser, Andrés. Un líquido que ha desfigurado de alguna forma todos, parte de su rostro, parte de su cuerpo también, tras este ataque, y que la policía investiga en cuanto a los motivos y la persona, además, y que rosea este líquido, y que pone en grave riesgo la vida de estas mujeres. Imagínate el susto, Andrés, para la niña, una niña de apenas 6 años, que vea la escena en que su mamá está quemada, mira lo fuerte que es el químico, porque se ve la ropa, veíamos hace un segundito las imágenes. Destruida. Se ve la ropa destruida, imagínate el impacto eso en la piel, o sea, hay que llamar, hay que llamar a la conciencia de las personas que ven este tipo de noticias a conversar con sus familiares para que hechos así no tengamos que reportar día tras día.